bienvenidos a esta nueva lección en esta lección vamos a ver cómo crear una cuenta en github para ello abrimos un browser el browser de su preferencia y vamos a venir a github.com y aquí la vamos a dar clic en sign up aquí vamos a una pantalla como ésta y aquí vamos a ingresar un email y la vamos a dar clic en continuo y acá vamos a definir un password y pues aquí esperamos que nos diga si el password contiene o cumple con las políticas de seguridad definidas para ella trícate en contener o 15 o pueden ser ocho caracteres que incluyen al menos un número y una letra minúscula y eso ahí nos aseguramos con esto que aparezca así password es strong nos aseguramos que nos aparezca este mensaje listo y la vamos a dar clic en continuo y vamos a definir un username es la idea es que este username sea único listo y aquí usted es justo después del username les tiene que aparecer algo como el username is available listo y simplemente le vamos a dar clic en continuo y acá nos dice si queremos recibir digamos actualizaciones del producto y anuncios simplemente no lo vamos a lo vamos a dejar deschequeado y le damos al clic en continuo listo acá nos va a pedir que resolvamos un puzzle o si aún un reto para validar que somos una persona y no un robot entonces la mojará que aquí en verify y aquí nos dice que usemos las flechas y las flechas para cambiar el número de objetos hasta que hagan match con el objeto de la izquierda aquí le vamos a dar clic varias veces y básicamente aquí lo que nos está pidiendo es como pues cuatro veces este brazo no entonces el como que tiene sentido son esos cuatro brazos acá la dar submit nos aparece otro reto entonces miremos a ver cero zapatos puede ser este y dos guantes aquí tres un cochinito bueno este coincide hay dos guantes acá le damos submit y pase la verificación de que no soy un robot entonces el correo que ustedes hayan ingresado les tiene que haber llegado un código listo entonces van a ir a su correo electrónico el que han ingresado y les tiene que haber llegado un código el mensaje en este caso es your github launch code entonces me voy a copiar ese código y lo voy a pegar acá y una vez ya ingresamos el código vamos a tener un formulario de inicio de sesión vamos a ingresar las credenciales cierto el correo que nosotros ingresamos y la contraseña que nosotros definimos para este usuario y una vez ingresan van a tener una ventana de bien bonita como esta aquí simplemente nos podemos saltar la personalización dándole clic a ese link que vemos acá abajo y ya van a ver una ventana de inicio como esta y con eso ya tenemos nuestra cuenta creada en github y ya